El próximo primero de agosto se realizará una consulta popular para que los mexicanos decidan si deben ser investigados funcionarios, deben ser sometidos a un juicio por las decisiones políticas que hayan tomado. En fin, todos sabemos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, formula una pregunta que muy poca gente no le queda clara y no entiende. Pero, en fin, el ejercicio se va a llevar a cabo. El INE dice que va a ser algo excelente. Ya están capacitando a su personal para la consulta del primero de agosto. Y por la vía Zoom me acompaña esta tarde Omar García. Omar es promotor de esta consulta popular. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, número uno, si no se llega al 40% del padrón ese día, la consulta no va. Tú estás promoviendo para que se llegue al 40% o más, ¿verdad? Sí, para que la consulta sea vinculante se necesita el 40% de la participación. Los votos. No importa si la mayoría o si una buena parte dice que no, mientras la mayoría de ese 40% día que sí, los procesos en contra de los actores políticos se emprenderían. Ahora, cuando hablan uno de actores políticos, estamos hablando de cualquier actor político del pasado o del presente. Es como yo entiendo la pregunta. Exactamente. Actores políticos engloban expresidentes, exgobernadores, expresidentes municipales, exfiscales, exlegisladores, cualquiera que haya incurrido en faltas graves y por los cuales haya materia, pues, en contra suya, ya es administrativa, penal o de algún otro tipo. Entonces, de eso se trata la consulta y a eso nos referimos con actores. Omar, una pregunta. Por ley, por ley, una dependencia pública, si detecta que un funcionario del presente o del pasado incurrió en faltas administrativas o en delitos criminales o del orden civil, debería denunciarlo ante la autoridad correspondiente. ¿No es eso suficiente? ¿Por qué tenemos los mexicanos que pedirle al gobierno que haga lo que debería estar haciendo? Pues, por los niveles de impunidad. En México no es que no haya... Pero los niveles de impunidad vienen porque no hay denuncias. No, claro que hay denuncias. Yo soy abogado. Hay muchísimas denuncias. El 95% de estas no proceden por falta de impunidad. Digo, por la impunidad que reina en el país, porque no proceden. La impunidad, entonces, es en las fiscalías, los ministerios públicos y los tribunales. Fiscalías, ministerios públicos, pero también en el Poder Judicial. Ahí tiene que ver el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ambos no proceden. Los jueces dicen, bueno, yo no puedo proceder a esta denuncia porque el Ministerio Público no armó bien la carpeta de investigación. El Ministerio Público dice porque la policía no tomó presa adecuadamente a la persona, porque no, etcétera, ¿no? Por el control de la detención, etcétera. Son muchísimos factores... Se echa la pelota a todos. Claro, claro que sí. Y eso es lo que propuso la impunidad. Ahora, vamos a suponer que vote el 40% y que más del 50% ese 40% diga sí a la pregunta. ¿Qué garantiza que por eso todos estos actores que promueven la impunidad, como tú los acabas de definir y estoy de acuerdo contigo, ¿qué garantiza que ahora se vayan a actuar? Pues nosotros pensamos que debemos hacer la diferencia entre legalidad y legitimidad. La consulta tendría ese poder legítimo, ese empuje de legitimidad por obligar a las autoridades a emprender los procesos de esclarecimiento. La única garantía es que haya demandas colectivas a que también se persiga de oficio a estos personajes, pero sobre todo pensar de que si las autoridades como están no actúan, entonces pues vamos a formular un mecanismo ad hoc, una gran comisión de la verdad, acompañada de organismos internacionales para que se emprendan estos juicios. Pero tú sabes que esos organismos generalmente no sirven para mayor cosa. Tú lo sabes, más que para conseguir cobertura de medios de comunicación y generar opinión pública. Pero aquí tiene que ser quien haya infringido la ley y se le demuestre. O nos vamos a convertir un país en donde la persecución es más importante que la justicia. No, no, no. A ver, una gran comisión de la verdad ayudaría un tanto por, no solo por la cuestión mediática, como lo mencionas, de las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, se desprenden criterios jurisprudenciales y sí tienen efecto en la ley nacional. No descartemos tampoco esta posibilidad. Yo sigo esperando una comisión de la verdad para saber cómo mataron a Álvaro Obregón, para qué pasó el 2 de octubre del 68, qué pasó en junio del 74. Sigo esperando y no ha pasado nada. No, y yo sigo esperando, por ejemplo, lo de más cercano, los 43, y no se apuran tampoco a investigar. Entonces, igual que eso en muchísimos casos, la cuestión aquí es que la consulta popular también da la oportunidad de participación ciudadana en estos procesos. Pues, vamos a inmiscuirnos, si el gobierno ya no puede o ya no quiere resolver estos asuntos, pues tenemos que empezar a entrar nosotros, no hay más. El gobierno federal está encabezado por alguien que sí quiere, pero curiosamente él dice que él no va a participar en la consulta. O dice que va a votar por el no, que también es importante. Si hay mucha gente que no está de acuerdo, pues voten por el no y defendamos la impunidad. Nosotros estamos por la justicia y vamos en contra del presidente en ese sentido. Nosotros vamos a votar por el sí. Muy bien, Omar, pues suerte y sigue promoviendo esto. Y mil gracias por estar con nosotros. Que llegues bien a tu destino. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Igualmente a ti. Gracias, Omar. Bien, Omar García es promotor de la consulta popular. Consulta, hay que decirlo, el presidente dijo que él no va a participar. O no, Omar nos dice que él va a votar en contra, que el presidente va a votar en contra del no. Que yo tenía entendido, el presidente dijo, yo no voy a participar para que no crean que él está influyendo en esto. Bueno, como yo tampoco quiero influir en esto, yo tampoco voy a votar el primero de agosto. No sé si tú, Ramsés, tú, Álvaro, o tú, Hugo. Yo voy a seguir el ejemplo del presidente. No voy a votar. Yo tampoco, ni por el sí, ni por el no. Lo que yo no me canso es de exigir que los actuales titulares de las diferentes secretarías de Estado presenten ante la autoridad correspondiente las pruebas de malos manejos, de malos manejos administrativos o de delitos que hayan detectado por parte de sus antecesores y por parte de cualquier funcionario que haya trabajado en esas dependencias. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Hay titulares de órganos internos de control en cada dependencia que deberían tener acceso a toda esta información. Por supuesto, pero Eduardo, también yo creo que aquí el problema no es como le están planteando de la impunidad. Simple y sencillamente, si no hay delito o forma de probar el delito, pues entonces, con la consulta, ¿qué le vas a decir al Poder Judicial? Viola la ley y mételo a la cárcel. Pues no, o sea, vaya, eso no va a acabar con la impunidad. La impunidad, el problema que tienen con la impunidad, que está mal entendida, no es que se aplique la ley. Simple y sencillamente, que no les integran bien las carpetas de investigación. Eso es impunidad. Y que no las integra bien, pertenecen al Poder Ejecutivo Federal o de los Estados. Sí, son ministerios públicos. Porque después le echan la culpa a los jueces del Poder Judicial. No, no, no. Las carpetas mal elaboradas es por parte del personal de las fiscalías federal o de los Estados. Así es. Que de autónomas tienen lo que yo tengo de astronauta mongol. No, pues sí. La verdad. Sí, Álvaro. Mira, yo coincido con ustedes. Simple y sencillamente hay una autoridad y la función de esa autoridad es perseguir los delitos y las personas que lo cometan, sea el que sea, desde hacer graffiti hasta entrar a un oxo y robar, hasta ser presidente y robar. Quien haya roto la ley es responsabilidad de nuestras autoridades que nosotros les pagamos, que persigan eso. Creo que en el momento en que lo hacemos una consulta popular, estamos primero utilizando recursos para organizar algo que no tendremos que organizar. Pero más importante, estamos llevando... Son 500 millones de pesos, nada más. Qué chingón eres. Pues a mí sí me hace una gana. Con eso podríamos comprar 1.250.000 dosis de una vacuna anticovid. Bueno, o podríamos probablemente organizar mejor una lotería de un avión. Probablemente yo qué sé. O ponerle tal vez agua a muchas escuelas que no lo tienen. En fin. Probablemente podríamos... Pero los caprichos a veces pueden más que el sentido común. Sí, Ramsés. O cooperar para carros eléctricos el 50% para comprar. Tú siempre buscando que el gobierno te mantenga. No, no, no. Si en Europa pueden estar dando ayuda para carros eléctricos, hay que ver aquí porque hoy en la mañana están diciendo que... Si no vas a tener Europa, una pequeña diferencia, mi querido Ramsés. El grueso de la población paga impuestos. Si como ya lo dijo Álvaro, en este país, ¿cuánta gente paga impuestos realmente? Sí, pero en la mañana dijeron, en la mañanera, que todos los carros chocolates que le llaman hoy en día los van a regularizar. Imagínate, el parque vehicular vuelve a estar más viejo si estás en eso. Oye, todavía me da tiempo de irme a Mexicali o a Tijuana o a San Diego y comprarme un chocolatito. Nada más en la frontera los puedes manejar porque tienes que sacar un permiso después de los 30 kilómetros. Sí, pero si lo van a regularizar, ya me lo puedo traer a la Ciudad de México. Eso sí, hay que verlo. Claro, claro. Bueno, yo creo que deberíamos mandar a Hugo que se mueve muy bien en esos lugares. Oye, Eduardo, si me das chance nada más, luego le voy a extender una invitación. En septiembre va a haber unas conferencias. Bueno, ya, cuando sea septiembre, falta mucho. Ahorita vamos a despedir el programa. Gracias. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.